Amigos de BPI TV, nosotros nos vinimos hasta el Comité Olímpico Venezolano. En esta oportunidad vamos a conversar con Gazan Mamo, jefe de emisión de la delegación de Venezuela que va a participar en estos primeros Juegos Mundiales de Playa Qatar 2019 que comienzan el próximo 12 de octubre y se extenderán hasta el día 17. Profesor, bienvenido a las cámaras de BPI TV y hablar de toda esta planificación que ha tenido Venezuela para afrontar estos primeros Juegos Mundiales de Playa. Muchísimas gracias. Bueno, un gran saludo a la familia venezolana del deporte. Y bueno, como tú lo habíamos mencionado antes, es un orgullo, una planificación que viene tomándose mucho tiempo y bueno, felizmente terminó con la participación de Venezuela, que tendremos el orgullo y el privilegio de estar entre 97 países nada más, participantes de los 206 países, vamos a tener esa participación que sería histórica, que sería la primera edición de los Juegos Mundiales de Playa, pero tal vez sea la última, porque posteriormente, yo por lo menos en lo particular, creo que ese sería el producto de exhibir para que de una vez por todas se establezcan los próximos Juegos Olímpicos de verano, tal cual como el caso de invierno y los tradicionales. Y Venezuela, pues vamos a estar presentes en esa manera justa, pues sería un gran honor y orgullo. Un trabajo muy arduo por parte del profesor Eduardo Álvarez en la gestión de nuestra participación y por supuesto toda la directiva del Comité Olímpico que hemos confiado en que nuestro atleta y nuestra comunidad deportiva es de alto quilate. Tal es el caso, bueno, que vamos a participar en cinco disciplinas con un total de 18 atletas, 10 damas y 8 caballeros de alta gama que nos pueden permitir asoñar con el resultado máximo del evento. Ha habido muchas interrogantes acerca de estos Juegos Mundiales, pero una de ellas es en el tema del karate, porque van en la modalidad de katá. ¿Cómo va a ser la superficie específicamente para el karate, para estos muchachos Valeria Hernández, Andrea Armada y Antonio Díaz que van a participar? ¿Cómo va a ser esa superficie para que también la gente conozca un poco de esto? Bueno, realmente nos sorprendió, a mí lo particular me sorprendió gratamente que van a eliminar lo que es el tatami o el piso fijo para que el atleta pueda exhibir o dar función directamente desde la arena. Y eso pues dejaría una dificultad adicional para el atleta y el ganador, pues por supuesto va a llevar lo máximo respeto y consideración. Nuestro atleta ahora, en este momento, tanto Antonio Díaz como Valeria y Armada están entrenando en cancha de arena para ir adecuándose a eso. Sabemos que la arena alenta bastante el movimiento del atleta, pero confiamos en que va a ser así. Además, la condición es para todo el mundo y es la que tiene que dar el sentido al ambiente de playa, al ambiente de verano, que es mejor que la arena. Ya para finalizar, las expectativas del Comité Olímpico Venezolano, las expectativas suyas con respecto a la atleta de Venezuela, ¿cuál es el estimado de medallas o la proyección de las medallas para lograr en estos Juegos? Es difícil determinarlo, pero sí tenemos una proyección muy... Vamos a discutir o vamos a disputar 10 medallas de las 36 que estaban previstas. Y de ellas realmente tenemos una proyección muy alta. Por ejemplo, el caso de Antonio Díaz viene siendo un récord Guinness. El máximo ganador por América en la modalidad de Catá nos permite tenerlo como una máxima proyección, a tener una medalla dorada. Igual el caso del tenis, el básquet es una modalidad nueva para todo el mundo. Tenemos buenos muchachos, tenemos muy buena información técnica por parte de su planificador y su federación. Así que estaremos con la máxima esperanza de que de esa 10 medalla pueda traer la más que se pueda. Bien, palabras entonces de Gazán Mamo, jefe de misión de la delegación de Venezuela, que va a participar en estos primeros Juegos Mundiales de Playa Qatar 2019 a partir del próximo 12 de octubre. Y como él dijo, los primeros y capaz los últimos, porque posiblemente ya pase a llamarse Juegos Olímpicos de Verano de Playa. Sería también una idea que muchos atletas sin duda estarían adoptando para los próximos años. Desde Caracas, Venezuela, para VPI TV, les reportó Wilder Delgado. ¡Suscríbete al canal!